Bienvenido nuevamente Jesús. 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 De regreso en Hospital Radio con Chris y Dex. Un saludo enorme a todos los aficionados que vinieron a la fiesta de la luna llena en la playa. El ambiente fue inmejorable. Se sentía una energía maravillosa. Y mucha suerte a todos los pilotos que se dirigen a Horizon Rush para ver las nuevas acrobacias de VR que hay en el juego. Oye Chris, ¿viste cuando el carro alegórico se fue al cañón? Ese tipo de cosas sucede normalmente cuando eres amigo de Jay Shaw. Siempre. Da vuelta cuando sea seguro. Da vuelta cuando sea seguro. Da vuelta cuando sea seguro. Se sentía una energía maravillosa. y se sentía una energía maravillosa. La vuelta cuando sea seguro. En 400 metros llegarás a tu destino. Recalculando ruta. En 400 metros gira a la derecha. En 400 metros gira a la derecha. Desierto mexicano por todos lados. Y un programa completamente nuevo de cross country para nuestros pilotos y fans. Y mandé a Chris a explorar todas las opciones nuevas de comida. Aquí viene Chris. Chris. ¿Qué pasa, amigo? No encontraste nada. Sí. Encontré tacos veganos, Dex. Estaban buenísimos. Chau. 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 ¿Quiereis unos? Chau. 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 En 400 metros. En 400 metros. En 400 metros.